Coqueteando junto a ti Y que me inspiras en cada rincón Yo no comprendo cual es la razón Provócame mujer, provócame, provócame Mujer, acércate Provócame mujer, de piel a piel Provócame mujer, provócame, provócame Mujer, provócame, provócame Y conquista mi amor Coqueteando junto a ti Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clavaron en mí Te miré y te hice sonreír Desde aquel día tú eres mi obsesión Siempre me sigues por donde yo voy Y que me inspiras en cada rincón Yo no comprendo cual es la razón Provócame mujer, provócame, provócame Mujer, acércate Provócame mujer, de piel a piel Provócame mujer, provócame, provócame Y conquista mi amor Salud especial a toda la sierra de Chihuahua Bonito estado Tamarindo Tamarindo para las mujeres que no provoquen sus sentimientos Si mi mujer me pide uno Yo le doy uno Me pide dos Yo le doy dos Me pide tres Yo le doy tres Voy a su catre Yo no me rindo Tamarindo Uno, dos y tres 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 Cuánto tres Tamarindo Cuánto tres Tamagochi Cuánto tres Tamagochi Cuánto tres Tamarendo Tamarindo para las mujeres que no provoquen sus sentimientos Si mi mujer me pide uno, yo le doy uno, me pide dos Yo le doy dos, me pide tres, yo le doy tres Voy de azucar tres, yo no me rindo Tamarindo Uno, dos y tres, Tamagotchi Uno, dos y tres, Tamarindo Uno, dos y tres, Tamarindo Uno, dos y tres, Tamarindo Uno, dos y tres, Tamagotchi Tamarindo 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 Seguimos haciendo ruido, gracias a nuestra gente bonita que nos apoya Saludos a todos, no se olviden, pura y previsible de la sierra Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, si un amor tratai de contar No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté como podría saber lo que la María me miró y luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor El saludo especial se va para mi compa Leandro Le pregunté como podría saber lo que la María me miró y luego se sonrió No la busques hijo muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Dale quedamos, ahí quedamos con este pequeño poporri Seguimos avanzando para que sigan bailando Un saludito especial a toda la racita bonita Vámonos, claro que así seguimos